En Tingo María, comerciantes que generaban el caos fueron desalojados por la comuna de Leóncio Prado. En la zona se llevó a cabo una jornada de limpieza y permanecerá controlada para evitar el retorno de los vendedores. Ambulantes que se encontraban instalados en las cuadras 4 y 5 del Girón Callao en Tingo María fueron desalojados por personal del municipio provincial de Leóncio Prado, que desarrolló trabajos de ordenamiento en esa parte de la ciudad debido al caos y peligro que provocaba su presencia y la proliferación del comercio informal. De acuerdo con reportes de periodistas de Inforegión en la zona, una cuadrilla de trabajadores ediles apoyados de maquinaria pesada realizó la limpieza de la zona y resguardaron el lugar para evitar el retorno de los comerciantes informales. Cabe precisar que la presencia de los ambulantes generaba incomodidad en el tránsito peatonal y vehicular, además de poner en peligro a la población que transitaba por el lugar, que ante la imposibilidad de usar la vereda, tenían que usar la pista. En la madrugada se ha hecho un trabajo de, sobre todo lo que es ordenamiento, ordenamiento en la parte de la ciudad que es de aquí de Girón Callao, las cuadras 3 y 4, y sobre todo por el tema que ya se está volviendo un tanto caótico, hay experiencia de los vecinos, ni como del colegio, ¿no? Ricardo Palma. Tanto más es que es política, por eso no es trae normales de beneficio de la población, no es lo que se quiera, ¿no? Entretanto, el director de la institución educativa Ricardo Palma, Agustín Pachas Crisolo, denunció que ha recibido amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas que se habrían originado en el pedido del profesor Pachas para que los comerciantes sean desalojados, no solo del Girón Callao, sino también del Girón José Olaya, espacio donde aún se encuentra ubicado otro grupo. Gracias.